Seguimos en salir por arriba en AM740 y 1570 Radio Rebelde En el día 21 de noviembre de 2023 tenés un número de teléfono Si querés llamar, llama 1126908496 1126908496 La temperatura que tenemos es de 25 grados Y hace calor y va a ser más calor Porque ya vamos entrando en el último mes de la primavera Acercándonos en un cambio climático y calentamiento global Que no sabemos realmente cuál es la temperatura que podemos tener Ni en verano, ni en primavera, ni en invierno Y así como decía que fue un mal gobierno Y hay mil cosas para demostrar que fue un mal gobierno Y no me quiero ensañar Lo que pasa que después nos digan Ay, la gente lo vota a mi ley ¿Y por qué no nos votó a nosotros? Pues hicimos un gobierno que fue una cagada ¿Cómo nos va a votar a nosotros? Que además hizo una campaña que fue una cagada Porque estaban todos divididos en la campaña Y la gente lo vio y dice Bueno, por lo menos loco capaz que hace otra cosa Yo no lo justifico Yo no lo voté, voté a masa Como todos decían que había que votar para que no gane la derecha Y todos Y los errores que cometió ese mal gobierno Fue dejar en manos de los periodistas De la 750, de la 530, de C5N, de Canal 9 Que lo compró la gente de Página 12 Página 12 Todos juntos Más una parte de los medios públicos Condujeron Esos periodistas y esos comunicadores Condujeron y conducen El proceso político Del campo nacional y popular Conducen, lo digo con ironía Porque no hay ningún periodista Ni el que les habla Que esté en condiciones de decir Que es lo que hay que hacer Pero sí, comentar Y yo sí, no me quiero sumar A la horda O a la A la unión De periodistas Que dicen todos lo mismo Y que ahora Que Fueron los que inventaron a mi ley Los nuestros fueron los que Amplificaron a mi ley Yo nunca escuché Radio Mitre a mi ley Siempre lo escuché por las radios nuestras Por los medios nuestros Se cagaban de risa Bueno, ahí está Lo publicitamos Lo amplificamos Y dijimos que era un boludo El boludo hoy es presidente El loco hoy es presidente El facho ese que Hoy es presidente Y además De la mano de Mauricio Macri De la mano De Mauricio Macri De Larry Fink BlackRock Y por supuesto Estados Unidos Que entre Un peronista Un pseudo peronista Como Maza Y todo ese quilombo Prefiere tenerlo a mi ley Porque la negociación Es cara a cara Y de gente Que piensa distinto Mi ley Viene a poner En vigencia La demolición Del Estado-Nación ¿Qué es el Estado-Nación? La primera demolición Del Estado-Nación La hizo Carlitos Menem ¿Qué hizo? Le quitó al Estado-Nacional Todos los recursos económicos Y las herramientas económicas Que tenía el Estado Para sostenerse Y sostener a la sociedad ¿De qué estamos hablando? De YPF De aerolíneas argentinas De Yacimientos carfoníferos fiscales De La marina mercante Los puertos Ahí está la riqueza del país ¿Qué hizo Menem? Lo privatizó Pero además Como no pudo llegar Hasta el hueso Cuando vino Macri Llegó hasta el hueso Lo intentó Con de la Rúa también Este Pero Macri llegó hasta el hueso Empezó a levantar Todas las Barreras Que impedían Que los Grandes financiistas Hicieran negocios Y terminaran De comprar Y de fundir Al país Como se les diera La gana Esa fue la política De Macri Y No la logró Tampoco Porque hubo resistencia Una resistencia Con la esperanza De que volviera Un gobierno popular Conducido por Cristina Fernández De Kingner La esperanza Era Cristina Fernández De Kingner Y era la posibilidad Que teníamos Porque la gente Tiene esos liderazgos Y no los pierde Y no los No los sigue Lo sigue sin perder Quiero decir No hay Entonces Eliminó Eliminó Las barreras Impositivas Dejó Que por el río Paraná Navegar a cualquiera La libre Navegabilidad De los ríos Y mares Argentinos Que están en manos Extranjeras Cielos abiertos Para que venga Flaibondi Y en mar Y que Aerolíneas Argentinas Se funda Ya que no la podía Terminar De rematar Eso es lo que hicieron Y es Voltear el Estado Nación Siempre lo comparo Con Libia A Libia Lo mataron a Gaddafi Y destruyeron El Estado Nación Libio Que era un Estado Poderoso En la Argentina Sin armas Solamente Metiéndose En la cabeza De la gente Cooptando Dirigentes Políticos Demolieron El Estado Nación Y lo van a Seguir Demoliendo Si no Nos unimos Detrás del modelo Nacional y popular Con una organización Participativa No dirigida Por Maza Cristina Y Fernández Mi máximo Y alguno más Que puede colar Por ahí cerca No Se necesita Participación De la gente La gente va a salir Y va a resistir Pero no va a haber Resistencia A todo lo que Mi ley Quiere hacer Si no Nos juntamos Si no Juntamos Los sindicatos Con los partidos Políticos Progresistas Con los mejores Dirigentes Que tenemos Esa unidad Nacional Esa unidad Nacional Que planteaba Maza Con la derecha La tenemos Que hacer Nosotros Con la centro Izquierda Porque el peronismo Que yo defiendo Es un peronismo De centro Izquierda Eso Eso es lo que Hay que hacer Si no se une Va a haber Resistencia Pero muchos Van a caer En el camino Muchas cosas Se van a volver A privatizar Porque no Alcanza La resistencia Espontánea De aquellos Que están En cada lugar Que va a ser Privatizado O que va a ser Castigado Se necesita Una organización Política Una organización Sindical Unida Y articulada Por lo menos Que dé Pelea Para dar La resistencia Si no La resistencia Va a ser Muy débil Va a ser Muy prolongado Porque de la resistencia Seguramente Nacerán Los nuevos Liderazgos Pero va a ser Muy lento Algunos Ya no vamos A estar Y no quiero Asustar Quiero decir La realidad Si no nos unimos Para resistir No van a hacer Todo lo que Quieren hacer Alguna vez Cuando Menem Quiso privatizar Todos nos unimos A través de la CTA Fue la única Organización Que se enfrentó A las privatizaciones De Menem Y era chiquitita Pero resistimos Muchas cosas Hoy Ninguna De las dos CTA Porque hoy Está dividida Ni la CGT Hasta el momento Ha llamado Una reunión Para analizar Lo que pasó ¿Dónde están Analizando? ¿Saben qué están Haciendo? Cada uno Tratando de ver Cómo Cuida su propio culo Son dirigentes Nuestros Nos llevaron A votar a masa Júntense Carajo Y hagan algo Ayer uno me decía No te ilusiones Picones No me ilusiono Lo pido A mi ley ¿Qué le voy a pedir? Nada Si ya sé Lo que quiere hacer Hay un tema Que se deja De lado La única Movilización Que se hizo Contra la deuda Externa La organizaron Los chicos De deuda Por clima Que es una Organización Global Que encabeza En la Argentina Juan Pablo Olson El hijo De Alcir Argumedo Y que convoca En Asia En África En Estados Unidos En Europa A pelear Contra la deuda Externa A defendernos Del cambio climático Y del calentamiento Global Y pide la anulación De la deuda Olson Y sus compañeros Fueron a Cuba A hablar Con el grupo De De países Que Que se reunieron Allí Fue a hablar Con el Papa Hizo un montón De acciones En busca De hacer Una alianza Global Para Discutir La anulación De la deuda Y la caída Del Fondo Monetario Internacional Ahora Decís eso Sí Lo dije Lo hice Convoqué Y fui Fuimos 150 Y vamos a seguir Haciéndolo Vamos a apoyar Ahí también hay jóvenes Que pelean Bueno Hay que apoyarlo Deuda por clima Y no es que quieren Cambiar el clima Con plata De la deuda Que no paguemos No, no Anulación De la deuda Proceso descolonizador En el mundo Basta del Fondo Monetario Y quién tiene de aliados Tienen aliados Muchos pibes De todo el mundo De Panamá Que resisten El extractivismo De Perú De Europa De África Es muy chiquito Sí, seguro Que es muy chiquito Pero hay Una coordinación De carácter global Y deuda por clima Vale Porque está levantando Una consigna Que hoy Todavía Nadie levantó Volvió a levantar Todos Masa Y no digas nada Contra Masa Porque si no Va a ganar la derecha Y se olvidó La discusión Con el Fondo Monetario Internacional Que Masa Quería pagar Sobre el hambre Y el ajuste Del pueblo También Porque Masa Lo que decía es Todo lo que exportemos El año que viene Nos va a servir Para pagar Parte de la deuda externa Nunca dijo Que iba a reconstituir La deuda Y que se iba a pagar Solo con las ganancias Como decía Cristina Ahí ya había una división De planteos políticos Por eso El tema de la deuda Es un tema central Y habrá que retomarlo Y ponerlo En el punto uno De la resistencia En el punto uno De la resistencia Porque queremos Ganar en soberanía Ayer fue el 20 de noviembre Y nadie se acordó Muy pocos agrupaciones Se acordaron ¿Qué hizo Masa? ¿Qué hizo Cristina? ¿Qué hizo Fernández El día de la soberanía? Nada Estaban viendo Cómo Se Reponían De lo que ellos Creían que era imposible No se juntaron No hubo ningún Arribando De Masa Cristina Y Fernández Bueno Pero si no se quieren Y entonces Volvamos al principio Era Y es un mal gobierno Por supuesto Pero la lucha Es por la soberanía La lucha Es por el Estado-Nación Ellos vienen Por el Estado-Nación Acá En Ucrania En Palestina En todos lados En Libia Van por el Estado-Nación Si no se resiste Organizadamente Y lo van logrando Porque van demoliendo Parte a parte Ahora le pido Antes de cerrar Porque tengo Una idea Y una propuesta más Para compartir Con los oyentes De salir por arriba Acá en AM7 50 y mil 740 y 1570 A Carlitos Dimare Que ponga Otro tema musical Noventa buques mercantes Veinte de guerra Veinte de guerra Vienen pechando arriba Las aguas nuestras Las aguas nuestras Veinte de guerra Vienen Con sus banderas Con sus banderas A posturas del quebracho De aquí nos pasan De aquí nos pasan Que nos parió A los gringos Una gran siete Con navegar Tanto mare Venirse al fuente Que digo Venirse al fuente A ver Hay una con los franceses Quien lo pudiera Quien lo pudiera A ver vos Pascual echad we Gobernadores Gobernadores Que nos pasen Los franceses Paraná Norte Paraná Norte Pacual echad we Los mide Man si ya Los mata Man si ya Los mata Que nos parió A los gringos Una gran siete Navegar Tanto mare Venirse al fuente Que digo Venirse al fuente Y seguimos Y seguimos Y seguimos Con Carlitos Dimare Que le pide Un tema musical Y el tango Que puso Dos fracasos No me atreví a decir Que ese era el título Ahora me lo Ahora lo puedo Distinguir bien Dos fracasos Por Alberto Podestá No tengo que extender Más En el texto De ese tango Para que vean Que tiene que ver Con lo que estamos discutiendo Y lo que estamos planteando Quiero decirles Con gran alegría Que me llama Que me deja un mensaje Federico García Blaya Quien extrañamos mucho Dice Habla bien del programa Bueno no quiero eso Dice que Guillermina Está muy bien Aún internada Pero ya está En el horizonte El regreso a casa Compartamos Las alegrías Porque nos tenemos Que amuchar Lo va a hacer El pueblo Se va a amuchar Se va a juntar Se va a lamer Las heridas Pero saben Que lindo sería Escuchar la palabra De los dirigentes Máximo Diciendo No los vamos A dejar solos Vamos a ayudar A organizar Vamos No No está pasando Eh pero pasaron 48 horas Muchachos Así como Dos o tres Esperarán a ver Que digo yo Y lo sé Porque me pasa En los grupos Dos o tres Diez Quince Veinte Hay millones Que están esperando A ver que dice Cristina Para donde hay que ir Que diría Maza Que hasta el viernes Hablaba hasta por los codos Y que dice el pobre Alberto Fernández Y digo el pobre Porque son No voy a adjetivar Pero le dejan La transición A Alberto Fernández Después que le hicieron Mierda a Alberto Fernández Dicen bueno Él es el presidente Que él se haga cargo De poner la cara Con Milley De poner la cara Con Macri De poner la cara Solidaridad Por eso Si no nos unimos No nos organizamos Pero debatiendo Y dejando que cada uno Diga lo que siente Y lo que piensa Y aportando A la construcción De la organización Del campo nacional Y popular No hay salida No hay salida Y no quiero alarmar No hay salida No hay manera De dar una batalla Como la que hay que dar Si no nos unimos Pero además Organizadamente Y participativamente No hay que escuchar A Máximo Kirchner Que nunca dice un carajo Y lo digo convencido No están en condiciones De dirigir a nadie Agarraron el PJ De la provincia de Buenos Aires Y lo hicieron mierda Casi lo entierran A Kicillof Que es el único Que queda vivo De todo esto Poniéndole Insaurralde Decía Máximo De candidato A vicegobernador Y si no Que fuera la presidencia Y él fuera Candidato a gobernador Ese es Máximo Kirchner Entonces Digo Hay mucha dirigencia Hay muchos compañeros De organizaciones sociales De organizaciones Políticas Que dan pelea Todos los días En el llano Hay que convocarlas Cada uno Desde su lugar Hay que convocarlas Hay que abrazar A los medios públicos Hay que salir A dar pelea Y no dejar Bueno que se arreglen Los muchachos O los de Aerolíneas Argentinas O todo lo que va A intentar hacer Mi ley Yo no voy Les aviso No voy a Dos cosas no voy a hacer Ni publicitar las cosas Que hace mi ley Ah bueno No vas a resistir Si Voy a resistir Ayudando a organizar La resistencia No hacerle Prensa a mi ley Diciendo las cosas Ay mira el ministro que puso Y que me importa El ministro que puso Que hacemos nosotros Para dar esa pelea Para unir La resistencia Perón tardó Dieciocho años En volver Porque la resistencia Fue parcializada Porque la resistencia Tardó mucho En organizarse Porque el PJ Parte del PJ Se vendió De acá también Se van a vender De unión por la patria Se los aviso Ante cualquier transformación Política del mundo Hay un sector que Lo hicieron los franceses Con los nazis Parte de los franceses Lo hicieron con la dictadura militar Muchos dirigentes sindicales Lo hicieron con Mauricio Macri ¿Por qué no lo van a hacer con mi ley? Ya lo están llamando por teléfono Tal vez no aparezcan en la foto De estos días Pero en vez de llamarnos Por teléfono Entre nosotros Ven como se acomodan Con mi ley Para llevar adelante Esa transición Y por eso digo Si no hay organización Es muy difícil La resistencia Y hay muchas organizaciones Pero no Una coordinación De organizaciones Que Vaya Desde la CGT A la 12TA Pasando por la corriente federal En el sindicalismo Que sume al moyanismo Y a todo lo demás A discutir A ver si se ponen de acuerdo Cómo resistimos Se creen que ellos no saben Como nosotros Qué es lo que va a pasar Lo saben En las paritarias que tienen Que por ahí hasta las pueden llegar a perder Lo saben Qué es lo que están haciendo Júntense Y júntenos Llamen Hagan algo Todas las agrupaciones Que están en unión por la patria ¿Sabe qué hacía Massa? Los citaba a todos Ponía a un santiagueño A recibirlos Y hablaba con el partido comunista Con el partido socialista Dice no Ustedes vengan Y digan lo que piensan Total No lo decían esto Total nosotros Después vamos a hacer Lo que querramos Es así que era La soberbia De quienes creían Que iban a ganar Pero citaban El partido comunista El partido socialista A los sectores más chiquitos A soberanos A este A unión por Unión patria Unión de la patria La agrupación de Lozano Y Víctor de Genaro Ellos no nos van a juntar Nos tenemos que juntar Nosotros Todos Los que tengan voluntad De ayudar a la resistencia Ese es el primer objetivo Coordinar las luchas Por la resistencia Ese es el primer objetivo De la organización Después horizontalizar Al movimiento nacional Y popular No digo que no se respeten Los líderes Pero que los líderes No hagan absolutamente Lo que quieren Porque ya desde el 2015 Para acá Nos van sometiendo A sucesivas derrotas Necesitamos organizar Sin organización No va a haber Posibilidad De que la resistencia Sea fuerte Por eso La unidad nacional Que postulaba Sergio Massa Y todos lo veíamos venir Era llamarlo A Rodríguez Larreta Era llamar A sectores Del radicalismo Era ponerlo De ministro A Morales Gerardo Morales Su amigo Gracias a la gestión De Massa Se consiguió Que Milagro Sala No saliera libre Sino que por lo menos Pudieran atenderse Y no se muriera Eso fue una de las acciones Que hizo Massa En la campaña A pedido de muchos De nosotros Que llamamos por teléfono Y dijimos Hagan algo ¿Qué quieren? Que se muera Ustedes que son amigos Déjenla que se cure No hagan lo mismo Que hicieron con Timerman Y lo hicieron Pero esa era La unidad nacional La unidad nacional De la derecha Era la que proponía Massa Y la izquierda nuestra Iba contenta Y se enojaba Con Miriam Bregman Y se ¿A quién creen Que votó La gente de Miriam Bregman? A Massa Sí, bueno Pero ella no lo dijo Sí, ¿qué quieren? Matarla El sectarismo Del sector nuestro También Es grave Hay que bajarse De la soberbia Hay que bajarse De esos Puntos De mando De organizaciones Que cada vez Son más pequeñas Hagamos organizaciones Más grandes Hagamos un frente Nacional y popular En serio Construyamos Primero la dictadura Después Macri Después Menem Después Macri Y ahora Milley ¿Qué más quieren? Los nuestros Para unirse Sí, ya sé Que algunos Se están preparando Las valijas Para irse Al calafate O para ir En vez de Unirnos Y dar la pelea Y no encerrarse En el Instituto Patria O en el Instituto Poronga Para ver Qué pueden llevar adelante Que pueden llevar adelante En autodefensa De sus propios Intereses Me voy No estoy enojado Tengo una Profunda tristeza Pero No me van a ver Publicitando a Milley Ni tampoco diciendo Qué boluda Que es la gente Que votó a Milley No Me van a ver Exigiéndole a las Conducciones políticas De todas las Agrupaciones A que nos Convoquen a participar Y discutir Y si no lo hacen La historia también Se los va a llevar Puesto a ellos Y por último Agradezco a Luis de Lía Por darnos La posibilidad De decir estas cosas Que no siempre Están en consonancia Con lo que él plantea Pero si hay una radio Donde cada uno Puede decir Absolutamente Lo que siente Lo que quiere Lo que promueve Todos desde el mismo lado Es Radio Rebelde Agradezco que exista Radio Rebelde Le agradezco a Luis de Lía Que facilita eso Y ojalá podemos hacer De esta radio Un mojón Para unir A los que resisten No Para publicitar a Milley Y tampoco Para condenar A la gente Que vote mal Los dejo en manos De Carlitos Dimare Que pone un tema musical Y después nos vamos A Pac Rússica No podrán Los inviernos Del olvido Y los cuerdos Disfrazados De hechiceros No podrán Pájaros De mal agüero Ni los chismes De las viejas Cuida muertos No podrán Generales Ni enemigos Ni los cuentos Heredados Y pequeños No podrán Aunque escupan Nuestros pasos Ni aunque llenen De vidrio Los canteros No podrán 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 No podrá La censura derecha Ni la mirada prejuiciosa de los cosmos Ni las tranzas, ni las tasas de interés Ni monedas acuñadas con martirio No podrán los que vomitan experiencia Ni los que invocan a cada rato un genocidio No podrán, no podrán, no podrán, no podrán No podrán, no podrán, no podrán No podrán, no podrán, no podrán, no podrán, no podrán